Voz de la Patria Grande Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascienden a más de 410 militares, un carro de combate y tres vehículos blindados, entre otro material, ha subrayado sin que las autoridades de Ucrania se hayan pronunciado por ahora sobre estas informaciones. El anuncio llega días después de que el ejército ruso se hiciera con el control de la estratégica ciudad de Abdivka, después de que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirsky, confirmara el sábado la retirada de las tropas ucranianas ante la presión ejercida por las tropas rusas y con el objetivo de evitar un cerco y preservar la vida y la salud de los militares. Voz de la Patria Grande